Papá, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Quería saber cómo estabas. ¿Dónde estás? En casa. Sí, vale, estás en casa, pero no sé dónde vives, así que no consigo imaginarte. ¿Quieres saber dónde vivo? En realidad me gustaría saber un poco todo. ¿Por qué no vienes a cenar a casa? Cerveza y carbonara. He comprado una carrillera buenísima. Soy vegetariana desde hace más de tres años. Bueno, sin carrillera. No puedo, estoy estudiando y además tampoco tengo hambre, así que... Vale, pues otro día será, cuento con ello. Vale. Oye, Carolina, perdona, pero... ¿Tú sabes si por casualidad yo tenía una relación? ¿Por qué me lo preguntas? No, sin más, una acorazonada. No lo sé. Si la tenías, no me lo contaste. Así que... Papá, ahora te tengo que dejar que... Estoy liada. Hasta luego.